Pablo Iglesias es que su partido, en las encuestas que tenían internas todos los partidos, quedaba por debajo del umbral del 5%, por tanto, se quedaba sin representación también en Madrid, ya no tiene representación en Galicia, en el País Vasco es residual, en Andalucía le está comiendo la tostada a Teresa Rodríguez, ¿dónde tiene representación? En ninguna parte. Con lo cual, si se quedaban en Madrid sin diputados autonómicos, el partido desaparece. Y, bueno, es una jugada a la desesperada de Pablo Iglesias para intentar superar ese umbral del 5%, y yo no tengo nada claro que lo vaya a superar, fundamentalmente porque los primeros interesados en que Pablo Iglesias se estrelle son dos señores que se llaman Pedro Sánchez e Íñigo Errejón, que van a hacer lo posible para que se estrelle. Con lo cual, ¿qué está haciendo Pablo Iglesias con esta estrategia de insultar a todos, intentar caldear la campaña? Pues simplemente está diciendo, por favor, por favor, que alguien me haga casito, porque como me quede por debajo del umbral del 5%, estoy acabado. Bueno, pues yo espero que el 4 de mayo los madrileños efectivamente le digan, estás acabado. Cristiano, yo...